Bueno, el mundo del vino siempre ha contado, siempre ha trabajado el aspecto de la influencia. Se trata de una categoría, de un producto bastante complejo que el consumidor tiene problemas en entender y siempre se ha apoyado en prescriptores, en esos sumilleres, en esos expertos, en los críticos. Es un nivel de prescripción de alta cualificación que requiere de un nivel de expertise muy elevado y lo que está sucediendo en el día de hoy es que las nuevas plataformas están de alguna manera facilitando la llegada a otros prescriptores que trabajan más aspectos como la imagen, la deseabilidad del producto y esto se está volviendo un complemento interesante para que el vino pueda llegar con otro tipo de mensaje a otro tipo de audiencias y de alguna manera redondear un poquito su comunicación.